Música 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 No, 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 no. Ah, es finita. Ah, es finita. ¿Todo que es finita? Si. Pero se es que es andado bien. Bueno, si puede ver el momento justo, pero... Quiero decir que este giro aquí, en 3 puntos, yo he sentido un poco la potencia de la máquina. Si... Si... Era muy amicísimo. ¿Va a decir? ¿Está bien? Si. ¿Pero subir la papelita? Si... No, 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 no No, no, no No, no, no